... Asentado sobre un cerro de la penillanura turujillano-cacereña... ...aparece nuestro destino de hoy... ...una ciudad que vio nacer a fundadores de otras muchas Allende los Mares. De nuestro destino de hoy dicen que tiene la plaza más hermosa de España... ...por sus calles y monumentos uno puede vivir la historia... ...y en sus casas y palacios se puede ver el legado de los conquistadores de América. Trujillo, un viaje por la historia. Y camino de la ciudad, a la entrada y dando fe de una larga tradición... ...encontramos la Plaza de Toros, inaugurada en 1848. ...está declarada bien de interés cultural. Su tejado sirve de acomodo para una numerosa colonia de cernícalos... ...que no deja de sobrevolarla. El primer vestigio de un lejano pasado. Asentado sobre un antiguo poblado indígena... ...los romanos la denominaron Turgalium. Y otro más reciente, este rollo del siglo XVI, señalaba la condición de ciudad exenta... ...y con administración de justicia propia... ...concedido por su contribución y ayuda a los reyes católicos. Pero antes de estos, fue habitada por los árabes, que la denominaron Torgelo, Tarjala o Torgiela. Y por musulmanes y cristianos, fue disputada la plaza durante largo tiempo... ...sucediéndose las ocupaciones. Hasta que a finales de 1231, sitían la plaza las tropas de la Orden de Alcántara... ...apoyadas por el obispo de Plasencia, la Orden de Santiago y la Orden del Temple. Los reyes católicos decidieron, a petición de los trujillanos... ...y en premio a su lealtad en defensa de los derechos de Isabel la Católica... ...a la corona castellana, incorporarla definitivamente al señorío real... ...y convertirla en capital de la provincia de Trujillo... ...que junto con la provincia de León, de la Orden de Santiago... ...formaban el actual territorio de Extremadura. Entramos en la Plaza Mayor, o Plazuela de Santa María. Tiene dos cuerpos, uno inferior, formado por soportales... ...configurando alineaciones constituidos por arcos de medio punto sobre pilares... ...y el superior, por construcciones domésticas de tipo popular... ...que se intercalan con los edificios nobiliarios. Aquí encontramos una enorme estatua en bronce del conquistador del Imperio Inca... ...Francisco Pizarro. Legendaria figura que, como otros trujillanos... ...se lanzaran a la increíble aventura de descubrir, en su época, nuevos mundos. En el segundo viaje, Colón viene a bautizar a sus indios en Guadalupe. A mí me parece muy lógico que si pasa Colón allí con unos carros... ...llenos de indios, de animales raros y de oro y de piezas valiosas... ...pues yo desde luego corro detrás de él y me voy al nuevo mundo. Eso está clarísimo, ¿no? Es un atractivo, claro, es obvio. Me parece normal, es la moda, es el nuevo mundo. Y también otra razón por la cual tantos y tantos truquillanos se van... ...porque el primer gobernador de India es Nicolás Dobando. Y Nicolás Dobando es de brosas. Y Nicolás Dobando cuando va a salir de Sanlúcar de Barrameda en 1502... ...se va a llevar 32 naves y 2.550 personas. Entre ellos Pizarro, entre ellos debía de ser Hernán Cortés... ...que se va a marchar un poco más tarde. Pero este señor va a arrastrar con él a los casereños... ...que saben manejar la espada, que tienen caballo. Me parece muy lógico. A ti no. Perfectamente. Es la operación conquista de la época. Justamente, no, no. Es la moda. Yo lo veo muy lógico. Ah, y no te creas que todos son caballeros como tú, ¿no? Fuerte, machote, guapos y saludable. De allí, de las 587 personas que se van al Nuevo Mundo... ...16% son mujeres. Mujeres bravías. Dicen que manejaban la espada igual que los hombres. Y eso lo dudo. Yo creo que mejor, ¿no? Y estas señoras prácticas van a llevar el trigo, el olivo... ...van a llevar el ajo, la cebolla... ...y nos van a traer el pimiento, el tomate, la patata... ...va a ser muy importante la misión de la mujer en la conquista. Y en la misma plaza dejaron huella a la familia Pizarro. El Palacio de la Conquista o Palacio del Escudo. Mandado construir en 1560 por Hernando Pizarro. Hermano del padre de Francisco Pizarro y su esposa, Francisca Pizarro. Hija del conquistador y, por tanto, su sobrina. Es característico su bello balcón renacentista haciendo esquina. Justo en la otra esquina de la plaza, y tras la figura del conquistador... ...encontramos la iglesia parroquial de San Martín. De aspecto sobrio en volúmenes y contrafuertes. Levantada a base de mampostería y sillería. Fue durante cierto tiempo lugar donde se reunía el consejo. La nave se cubre con bóvedas de crucería y terceletes. Con rica tracería de combados. Destacan el retablo mayor o el bien conservado órgano. Junto a la iglesia y haciendo esquina, aparece la fachada del Palacio de los Duques de San Carlos. Un poco más abajo, otra iglesia. Esta conventual, la de San Francisco. Se articula en una sola nave con varias capillas entre contrafuertes. Dejamos una iglesia conventual y entramos en otra. La del Convento de la Merced. Está reconvertida en museo de degustación. Y como es lógico, del queso. Pues Trujillo acoge cada año toda una feria nacional dedicada a este producto. ¿Todo el mundo que entra a este museo degusta tanto el queso como el vino? Bueno, todo el mundo, la mayoría de la gente que viene, a lo mejor viene más bien a ver el museo. Y cuando se dan cuenta que se pueden hacer cartas de degustación, les choca un poco, les llama mucho la atención. Y luego la verdad que siempre se animan a probar el quesito y el vino de Mesa Tierra. O sea, que hacéis de este museo una fiesta casi. ¿Por qué? Bueno. ¿Cuántos vinos se pueden probar o cuántos quesos? Bueno, normalmente tenemos, vamos comiendo todos los meses tanto la variedad de quesos como de vinos. Bueno, aproximadamente por mes venimos teniendo unas 10, 12 variedades de quesos y también unas 10, 12 variedades de vinos. Y normalmente todos los meses las vamos cambiando para que puedan degustar todos los quesos y todos los vinos de Mesa Tierra. O sea, que es una ruta, una visita con ciertos colgorios. Sí, la verdad que, bueno, la misión esta realmente es, aparte de promocionar los productos de Mesa Tierra, es luego poder contactar el público con las diferentes bodegas, quesería y denominaciones de origen de Extremadura. Exactamente, ¿qué es lo que se va a poder ver en el museo? Bueno, el museo está dividido en tres partes. Tenemos una zona etnográfica donde se pueden ver aperos y utensilios que utilizaron nuestros antiguos para la elaboración del queso y del vino. Bueno, luego tenemos también otra parte, es una zona informativa, donde se pueden leer los diferentes paneles, donde, bueno, explican un poquito la cultura del vino, la historia del queso, habla un poquito también del turismo en la ciudad y luego la parte comercial, que es la que hemos conocido al principio, donde se pueden degustar los productos de Mesa Tierra, en este caso el queso y el vino. El aperitivo nos ha abierto el apetito. Muy cerca encontramos donde hacer acopio de alimento. Entramos en el antiguo convento de San Antonio del siglo XVII, aunque lo que vemos ahora es un confortable y bien refrigerado claustro para combatir los rigores del mediodía. Nosotros los amortiguaremos comenzando con un gazpacho, pero hoy de cereza. ¿Qué es lo que lleva y cómo lo hacéis? Pues el gazpacho de cereza se hace como un gazpacho de tomate normal, añadiendole las cerezas y después le hemos puesto un poquito de jamón picado y que esté bastante frío para que se pueda tomar. Y tendrá un sabor curioso, imaginaos, dulzón con la cereza. Sí, un poquito. Ahora ya que está un poquito más madura la cereza, sí está. Un gazpacho, por lo tanto, diferente. Sí. Perfecto. Nos vamos con el segundo plato. Perdija la extremeña, también muy típico por aquí, por la zona. Y esta se elabora con bastante cebolla, laurel, pimienta y a fuego muy lento para que la perdija se vaya haciendo bien. Primero se freímos la cebolla. Sí, se pocha todo bien, se rehoga todo con vino y luego ya se añade la perdija y echándole caldito de pollo y así las especias de pimienta, el laurel, etc. Perfecto. ¿Y como postre? Pues hemos preparado una crema de almendras que lleva las almendras tostadas con miel, se cuece todo con la leche, el azúcar, la miel, las almendras y después un poquito de pan para que engorde la crema. Y ya está, a enfriar también porque está más gustosa, bien fresquita y con unas brochetas de fruta porque es lo que apetece ahora con este tiempo. Dejamos el lugar que alojara en su día a Felipe II y su esposa de camino a Portugal. Y seguimos con lugares levantados en aquella época, como el Palacio Juan Pizarro de Orellana, construido en los siglos XIV y XV. Actual Colegio del Sagrado Corazón. Perteneciendo al mismo, tiene adosado otro singular edificio, el Palacio de Luis Chávez el Viejo. Aquí se alojaban los reyes católicos en sus visitas a la ciudad. Y fue aquí donde se firmó el Acuerdo de Unión de las Coronas de Castilla y León. Con el famoso Tanto Monta. Pegado a él, la Puerta de Santiago y la Iglesia del mismo nombre. Levantada por la Orden en el segundo tercio del siglo XIII. Es de estilo tardorománico. El interior guarda una magnífica talla del Crucificado, de 1340, y su retablo mayor del siglo XVII. Seguimos con el pasado, pero ahora en forma de trajes. Lo que oyen. Germán, esto es un museo curioso. Sí. ¿Porque es un museo o qué es? Sí, sí, el museo del traje. No ves todos los trajes. Y además lo titulamos ahí fuera, museo del traje. Exactamente, ¿los trajes de quién son? Pues de todo el mundo. Vamos, de todo el mundo, de mucha gente. Bueno, en esta sala que estamos son trajes de finales del XIX, de personajes trujillanos, de señoras que lo han donado, lo tenían en el baúl y Enrique se los ha pedido, se los ha restaurado y los ha exhibido aquí. Alguna le ha puesto su nombre ahí y están tan contentas. Y luego hay esa otra sala, pues tenemos tres salas. Son de trajes de personajes famosos del mundo del espectáculo. Hay trajes de Norma Duval, como habrás visto. Hay trajes de Lola Flores, que es uno de los que más éxito tiene. Y que a todo el mundo además le sorprende que sea un traje tan pequeñín. Y es que efectivamente Lola Flores era muy bajita. Es como sus hijas, ¿no? Como veis ahora. Pero sin embargo, claro, como parecía tan grande en el escenario, pues daba la impresión de que eran más. Pero el traje fino es así, ¿no? Muy pequeño. Y son cosas, que son las curiosidades que tiene el museo, ¿no? Que la gente se queda así como impactada. Luego hay trajes de Norma Duval y luego hay trajes de modistos famosos. Independientemente del personaje que lo ha llevado. Por ejemplo, trajes de Dior, de Valenciaga, de Pertegas. En fin, tenemos, porque Enrique es de 40 o 50 años que lleva coleccionando trajes, pues fíjate todo lo que habrá recopilado. A la salida, una enorme torre se levanta ante nosotros. Pertenece a la iglesia de Santa María la Mayor. En lo alto, una curiosidad futbolística trabajada en piedra. Inicialmente, Iglesia Visigoda y más tarde, Mezquita Árabe. El templo más antiguo de Trujillo. Una joya del gótico, pero con un aire románico. Se iniciaron las obras tras la reconquista en 1232. Presenta una planta de tres naves y cuatro tramos cubiertos con bóvedas de crucería. En el ábside se encuentra el retablo de Fernando Gallego, realizado en los últimos años del siglo XV. Son numerosos los enterramientos pertenecientes a notables familias trujillanas. Entre ellos, la del Sansón extremeño, Diego García de Paredes. Seguimos apenas para entrar en la Casa Museo donde residieran los antepasados de Pizarro a su llegada desde Asturias. El Palacio de Lorenzana, actual sede de la Real Academia de las Artes y Letras de Extremadura. Y ya hacia arriba, la Alcazaba nos aguarda. En una hornacina y de frente a la ciudad, la patrona local, la Virgen de la Victoria. Carlos, ¿Alcazaba o Castillo? Para decirlo bien, Alcazaba. Exactamente, ¿qué es una Alcazaba? Alcazaba, digamos que era una cosa militar, que es lo que estamos viendo. Un castillo como todos conocemos sería un castillo con habitaciones, salones... Y sin embargo, esto es una cosa militar, que era simplemente vacío, no había nada. Era simplemente para meter y proteger nada más. ¿Era por lo tanto un edificio para la defensa? Un baluarte defensivo, exactamente. Exactamente aquí, ¿qué es lo que queda de esa Alcazaba? Queda prácticamente todo. Queda el patio de armas, el albacar, que es la parte de atrás, que supone que era donde se guardaba el ganado. O incluso ellos podían dormir la tropa en tiendas de madera, campaña o como ellos se lo montaran. Y el pato principal, que era el patio de armas, nada más. Posteriormente, se hizo una pequeña capilla, donde actualmente está ubicada la patrona de Trujillo, que es la patrona de Trujillo, la patrona de la ciudad. Aljibe, imagino que también tendría... Luego, perdón, que me olvidaba un pequeño aljibe, que eso eran antiguos depósitos de agua. Esto se conquistaba hasta cuando tenía que pasar mucho tiempo. Estaban aquí encerrados mucho tiempo y era la manera de subsistir y no morir de sed. Un pequeño depósito de agua. Subimos hasta la parte almenada. Y la vista se nos pierde por las enormes extensiones que desde aquí se alcanza. Ahora comprobamos el porqué de tantas batallas para tener su posesión. Con el pie en el suelo de nuevo, seguimos descubriendo curiosidades constructivas de aquella época, como esta puerta y ventana a dos calles, junto a la casa de Orellana. O este enorme aljibe árabe. Para recoger las aguas de lluvia, pues no tiene manantial. Tanto recorrido nos hace buscar un pequeño asiento para descansar un poco. Lo encontramos y con mucha tradición. Cuando te viene el mimbre, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se moja? ¿Se humedece? Bueno, el procedimiento es clasificarle porque vienen manojos y los manojos vienen tres o cuatro... ¿Grosores diferentes? ...grosores de vara. Entonces se escoge, se separan y luego mojas el día antes, lo que vas a utilizar al día siguiente. Lo mojas en un pilón por la noche y por la mañana trabajarlo. ¿Eso permite que se pueda mover, que se pueda trabajar mejor? Claro, para que esté tomable y se trabaje, claro. ¿Qué es lo más difícil del mimbre? ¿El trabajo? Bueno, para mí ya no es complicación ninguna, pero bueno, los tejidos, dar forma, como todo es dar forma. Es como un ceramista, tiene que dar forma, lo difícil es dar forma. ¿Una vez que terminas, tiene algún tratamiento especial? ¿Hay que barnizarlas? Se puede barnizar, se puede teñir, se puede teñir con lo que quieras. Es una madera, admite cualquier tinte. ¿Cuáles son las cualidades del mimbre? ¿Son resistentes? ¿Son cómodos para ser utilizados como cosillas? Son cómodos, sí, son cómodos, resistentes. Combina muy bien con cualquier disciplina, lo podemos combinar con folga, con textil, con madera. Se puede hacer todas esas combinaciones también, que tienen también salidas. Pero para descansar, de verdad, hoy, siguiendo el recorrido por la historia, buscamos un lugar de la época. Un poco actualizado, claro. Aquí lo tenemos, el antiguo convento de Santa Clara del siglo XI. Con su bóveda de cañón y claustro renacentista. Ideal. Miguel Ángel, ¿qué era este edificio antes? Este era un convento del siglo XVI, de las monjas concepcionistas. Y, bueno, desde el año 1984 se convirtió en parador. ¿Todo el edificio se ha recuperado? Se ha recuperado todo el convento y, además, hay un añadido, un anexo, que es un edificio nuevo. Del año 84. Y, bueno, amplía nuestra oferta de camas. ¿Y qué es lo que se oferta? Pues se oferta tranquilidad, un buen servicio, un trato inigualable y, bueno, nuestros productos de la tierra. ¿Cuántas habitaciones tiene? 50 habitaciones. ¿Y cómo son? Son, bueno, las del edificio antiguo, las del convento, son las antiguas celdas de las monjas, con su encanto. Y luego las del edificio nuevo, pues son, digamos, adaptadas, no distorsionan mucho lo que es el convento. Y, más o menos, pues todas son un ambiente muy similar. El paseo por la villa termina. Buscamos una salida. A un lado, dejamos la alberca, quizás terma romana en su día. Luego, baño árabe. Y este uso le han seguido dando los trujillanos hasta 1935. Encontramos la Puerta de la Victoria con los escudos de los linajes que participaron en la Reconquista. La Torre de los Bejarano y la puerta que nosotros vamos a utilizar para salir, la de San Andrés. Al igual que tantos caballeros la cruzaran para buscar nuevas rutas. Hoy nosotros la pasamos con el mismo ánimo. Seguimos camino adelante, ya pensando en el final de la jornada. Viejas ermitas y la molineta. Buen lugar para despedir. Trujillo te envuelve y te atrapa con su peculiar arquitectura de piedras. Convirtiendo su visita en todo un viaje en la historia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.